¿Cómo están? Yo estoy en seguida del jamán. Ahora me voy a hacer una caminata porque el día está precioso en el azar. La verdad les tengo que decir que este lugar está espectacular. O sea, está espectacular. Si se vienen a Turquía y se quieren venir para acá, es muy bueno. O sea, hay muchas cosas para hacer de las que a mí me gustan, no quería decir. Porque ustedes no, pero vienen los bolsos, por ejemplo. Todos los bolsos para las que quieren parecer algo. Muy bitón, todo de marca. O sea, de copias. Que son los mismos de ellos que lo hacen en copias, ¿no? ¿Saben cuánto me cuesta el jamán? O sea, es una hora que primero te hacen un scrub. Después te hacen... Te bañan todo con jabón. Así como que te bañan. Y después de eso, te hacen un masaje. El tipo es maravilloso. Si lo pueden ver en TikTok, y también lo pueden ver en TikTok, lo puse. Creo que lo voy a poner en Instagram también. Un videito que tengo. El tipo es genial. Me maté de la risa. O sea, es muy cómico. Es muy cómico el tipo. Y es genial. Te hace masajes espectacular. ¿Y qué día nació el tipo? No, porque del mismo día que... Y se lo adiviné yo. Entonces, ¿por qué? Me di cuenta. Digo, no, así. Todo copia. Todo fotocopia. Es decir, si vos te gusta la vida relax como me gusta a mí. A mí me gusta mucho la vida relax. A mí, personalmente, de viajar, me gusta mucho... Bueno, ya me conocen, ¿no? Me gusta todo lo que tiene que ver con el agua. Y los masajes y los relajamientos. O sea, me gusta estar relajada a mí. Eso es lo que me gusta. Me gusta estar en paz. Tranquila. O sea, no soy una persona que necesite mucho estímulo. Porque estoy estimulada todo el día, la verdad. Con mi mente, con todas las personas que hablo. Con todo. Me siento como súper estimulada. No sé si saben ustedes, pero yo soy media cómica. Entonces, estamos siempre haciéndonos chistes con la gente. O sea, por ejemplo, el tipo del gimnasio que voy, hicimos una broma el primer día. Me dice, te sale 20, 15 dólares y sos dueña del completo gimnasio. Entonces, esa es la broma que quedó. Quedó como el inside joke. Es cada vez que llego, lo jodo y le digo, ¿qué haces acá? ¿Cuándo te vas a ir? O sea, ya me lo vendiste. O sea, basta. Tómate, andate. Y nos empezamos a morir de la risa haciendo ese chiste. ¿Le parece bien, su majestad? Digo, no, no me parece. O sea, también, bueno. Y entonces, es como que a mí me gusta mucho reírmela. Siempre estoy con zombies. O sea, doy la media vuelta y vuelvo a encontrar el celular que dice zombies. Bueno, ya me van a romper las hojas. Y entonces, a mí me gusta mucho eso. Me gusta hacer gimnasia. Sí, sí, ya voy. Hacer gimnasia. Ya está. Ay, marido. Así están para todos los turcos. Me gusta mucho eso. Encontré un buen gimnasio. Me gustan mucho los masajes. Y el jamán acá está genial. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer todos los días hacer un jamán. Te sale por 11, 12 dólares todos los días de bani. O sea, que me bañe el tipo. Pero que me bañe el tipo. O sea, que el tipo me baña. El tipo me baña. Está bárbara. Cuando estaba en Estambul me iba a lavar el pelo. Te cogerían 8 dólares para lavarte el pelo y peinarte. Y acá me bañan directamente. Entonces, es como súper relax. El mar es genial acá porque es calentito. O sea, te metes en el agua. Está perfecta. La temperatura es maravillosa. Yo encontré un par de lugares donde se come ensalada. Y ya me hacen las ensaladas riquísimas. Ay, le pico. Las ensaladas son riquísimas. Me hacen todo con... Me hacen un jugo de zanahorias y todo. Ya encontré todo ese sistema. Porque acá no hay como... No hay ningún... No hay restaurantes veganos. Bueno. Y después, es tarde shopping todo el día con cosas espectaculares. O sea, geniales. O sea, me encanta. La verdad. Es muy lindo. Muy relajante. Es un lugar increíble para pasarte unas vacaciones. La verdad. 10, 15 días. Yo me vine por 15 días. Es genial. Y ahora viene Alfredo. Y se están alquilándose un auto. No sé qué para venir. Y nos volvemos juntos. Y la novia está feliz que va a venir. Ya está re contenta. Entusiasmada. Y él también. Así que bueno. Ya se vienen para acá. Y... Claro. Este tipo se quería que yo me comprara... Y... 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 Choayas. Las podría haber comprado la verdad. No sé qué me pasó que... Me sacó tanto de onda el tipo. No sé qué. O sea, pero bueno. Al fin y al cabo estuvo bueno el hecho de que... De que vine. Si no me hubiese presionado este tipo, no hubiese venido. Así que ven que todo lo mal es para bien. Es que todo lo mal es para bien. Todo lo mal es para bien. No hay duda. No hay duda de eso. Todo lo mal es para bien. Vienen qué cosas tienen. Los dos bolsos muy preciosos. Súper baratos. Bueno, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Yo me compré una carterita por 20... Por 25 dólares y me la quieren vender a 50. O 60. Entonces acá tenés que estar peleando por todo. Es un poco pesado esta parte. Pero... Estos son dulces. Que ellos venden. Son una cosa riquísima. De riquísima. Claro, claro. ¿Vas a la comida? ¿Vas a la comida? ¿Quién sabe? Estoy mostrando a la gente. Estoy mostrando a la gente lo que dices. Sí. Así que dices hola. Hola. Son extrovertidos a reventar. Ya me cansé. Es que todo el mundo te pregunta dónde sos, dónde sos, dónde sos. Yo ya no sé más ni qué decir de dónde soy. De ningún lado, la verdad. Y de todos lados. Hoy me compré mallas. Así como para ir a la piscina. A mí me gusta fabricar mis propias mallas. En general yo las mando a hacer a mi gusto. Y las diseño y todo. Pero la verdad que ya se me están destrozando todas. De tantos alas. Así que dije, bueno. Vamos a comprarnos. Y me compré una roja, una blanca y una de colores muy linda. Y la amarilla. Y quedó. Así que ya tengo todo en la parte de arriba. Después de abajo me compré un par de cosas. A mí me gusta ser tipo shortcito. Entonces está bueno. Pareció como bueno. Me queda bien. Y... ¿Qué más les iba a decir? Acá hay un lugar que es riquísimo todo. Yo no quiero comer. Porque o sea... Este es como... Este es rico. ¿Qué lindo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué hermoso. Qué hermoso eso, ¿no? Vamos a fijar. ¿Dónde tienes esto? Sí. ¿Sabes lo que estoy... Vamos a mirar esto. Me parece como muy lindo. ¿Qué es eso? Black and white. This is the front side. Back side. Qué lindo esto. I have this model. ¿Cuánto costa? 220 euros. Está lindo esto. I have small, medium, large. All sizes. ¿Only white and black you have? Black and white, yes. Different style. ¿Qué lindo que es? ¿Cómo me voy a comprar? Ahora te voy a pelear el precio. Quieren ver cómo peleo. ¿Qué precio me darías para esto? Si tengo dos. Si compro dos. ¿Cuál precio te necesitas? Si compro dos, ¿cuánto? 400 euros. Ok. Déjame pensar. Ok. Este es verdadero. Pero no estoy segura que me gusta tanto, la verdad. Esto es para la gente que no tiene nada de tetas. Y que no usa corpiño, calculo. Oh, wow. Pero es lindo. Está lindo. Sale 10 dólares. No es nada. Pero la verdad que... Como que no me enamoré. O sea, cuando me enamoro, me enamoro. Es así, enamoramiento y chau, quiero lo que veo. Es que me compré muchísimas cosas. Muchísimos gorritos. Sombreritos. Bolsitos. Y ahora el domingo nos vamos de tour. Así que estén preparados, ¿sabes? Para irnos de tour. Y ahora que vuelvo para allá, voy a hacer el detox. Vuelvo a repetir. Anótense para el detox. Va a ser el 4 de septiembre, prácticamente en un mes. Algunos que quieran pueden venir presencial. Voy a estar en México. Y los otros pueden venir... Pueden venir... Pueden venir... ¿Cómo le digo? Uno presencial. Les voy a mostrar el que... No, no quiero ser malo. Les voy a mostrar el que me sea mía, pero a lo mejor no. Se me fue el tema. Bueno, el... Ah, está diciendo que pueden venir presencial al detox, que voy a estar en Rosarito. El 4 de septiembre. Y si no... Eh... Pueden hacerlo en línea. Ya está anotada la mitad de la gente. La verdad que este detox costó mucho hacerlo. Creo que no estaba muy concentrada yo en eso. La verdad es que cada detox es como bastante pesado y... Y tengo que estar preparada para eso. Y creo que tenía ganas de pasármela de vacaciones. Porque la verdad que... Les juro, me la paso de vacaciones. Digo, es una vida de vacaciones absoluta y total de donista. Total y absoluta. Bueno, para complementar a todas las mujeres de mi familia que sufrieron y que no. Las trataron tipo trapo sucio. Bueno, amén de eso, a partir del domingo este, ¿no? El próximo voy a empezar a estar en YouTube de nuevo para hablar de llamas gemelas. He tomado la decisión que sí tengo que hablar del tema. Porque si no lo hablo yo misma me voy a desconcentrar. Porque es muy difícil estar todo el tiempo en tema de entender el trabajo que tienes que hacer interior para poder atraer a tu llamas gemelas, estar con tu llamas gemelas, etc. Miren qué lindo estos anteojos. Son preciosos, la verdad. Estos cuadraditos me encantan. Así que vamos a volver a hablar del tema, los domingos. Yo calculo que los domingos tipo 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde me voy a dedicar a eso. Ay, este me encanta. Es el mismo, ¿no? A ver si es el mismo. Siempre me gusta lo mismo, ¿eh? Tengo el gusto siempre definido, ¿verdad? Este sí es el mismo. Este es el mismo, ¿no? Me encanta. Qué hermoso es el tema. Bueno, vamos a volver a hablar del tema. Bueno, vamos a volver a hablar del tema. Sí, sí, es el mismo. Sí, es el mismo. No sé qué es el mismo. ¿Parte? ¿Cuánto? Tell me cuánto es eso. ¿Cuánto? Sí, sí. Quiero ver cuánto vale. No. No. Esto, sí. A ver. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Este es solo 100 dólares. ¿Verdad? Sí. Este es una gran empresa. ¿Verdad? Me gustan esto. Me gustan esto. Me gustan esto más que esto. Ok. Qué lindo, ok. No, esto es muy bonito. Me gustan esto más que lindo. ¿Y esto? Este es 250. Moschino. Wow. Mira, me voy a fijar anteojos. Me los dejo ahora. Chau, chau.